Por la radio ponte cómodo, que eso quiere decir que ya Que tú y yo ya estamos en la zona Kids, 98.7 Y si te dejas como un niño te asombra, sí Que tú y yo ya estamos en la zona Kids Esta vida no fue a vivir sin solos ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Viviana Suárez Y esto que ya está iniciando se llama Zona 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 Kids Ya estamos en la zona Zona Locados Son divertidos, de vez en cuando se meten en líos Son asombrosos, son cariñosos Bien auténticos, medio escandalosos Son armonía y un desastre Llevan la alegría en su vena y su sangre Son parranderos, aventureros No te hagas tú y yo, fuimos como ellos Que si sobra, que si mata, que te pido la corbata Que eso deja hacerlo a papá Que si quita, que si pone, que si sube, que si baja Que eso deja hacerlo a mamá Que si el sábado despiertan a las 6 de la mañana Y no te dejan descansar Por la radio y ponte cómodo Que eso quiere decir que ya Que tú y yo ya estamos en la zona Zona Kids 98.7 Muy buenos días Ya son las 8 de la mañana Bienvenidos a un programa más de Zona Kids Bienvenido a toda la gente que ya está sintonizando Las redes sociales en los 40 Puebla Porque estamos completamente en vivo en Facebook Live Y por supuesto también a través de los 40 Puebla 98.7 Ya saben que pueden ahí escribirnos en el Facebook Mandarnos mensajes aquí en el WhatsApp 2228 0801 51 Y niños que creen Que hoy el programa va a estar increíble Porque tenemos muchísima información Muchísimos invitados Muchísimas risas Y también noticias Así que más adelante se las vamos a compartir Muy pendiente a toda la gente que nos está Escuchando y que ya nos está sintonizando A través de las redes sociales Oigan niños ya saben Que es domingo Domingo de Zona Kids Pero también domingo de chisme Chisme porque a todos nos encanta Nada de que les gusta más a las mujeres Les gusta más a las niñas Les gusta más a las mamás Nada que ya los caché Porque también a los niños les gusta el chisme ¿Verdad? No, 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 no ¿Sí? ¿Cómo no? No, no, no ¿Quieres pelear? Luego luego Demia Luego luego Oigan ¿Quién me quiere contar el chisme de la semana? Yo A ver Orlando Pues ya tienes el micrófono Cuéntame el chisme Que te llamó más la atención Y que seguramente también a la gente Que nos está escuchando Y nos está viendo Le va a llamar la atención Siempre es mejor Cuando estamos al tanto de las noticias Por eso Acompáñame a descubrir La nota del día La nota del día Bueno, pues yo les voy a hablar De tres artistas Que son de tres géneros Muy populares en estos años Que es el reggaetón El rock Y el pop ¿El pop o el k-pop? Pop Ay, porque sé que te gusta el k-pop Entonces pensé que me ibas a hablar del k-pop A ver, cuéntame y entonces Pues vamos a iniciar con el rock ¿Va? Ok Para la gente que les gusta el rock Como Demia A mí me encanta Acá traigo la playera De donde van a todos Eso es todo Muy bien Con todo Eso A ver, vas Orlando Pues yo les voy a hablar De un grupo muy famoso Que es Guns N' Roses Y pues él Va a estar En México Milagro Que va a venir a México Y él Decidió hacer El grupo Decidió hacer la gira Y como país principal Eligió a México Órale, qué padre Seguramente Muchísima gente Que le gusta Este género de música A mí en lo personal No me llama la atención tanto Pero hay muchísima gente Ya me hicieron caras aquí Hay muchísima gente Que le gusta Y que por supuesto Está esperando Que este grupo venga ¿Verdad? Oye, ¿tenemos fecha? Sí El 14 de marzo del 2020 Y va a estar Sí, porque estamos Iniciando marzo El mejor mes ¿Por qué es el mejor mes, niños? No sé Porque viene ese grupo, ¿no? No, ¿y por qué más? XD ¿Qué se festeja mañana? Mi cumpleaños ¡Felicidades! Estos niños están dormidísimos Bueno, ajá ¿Y luego? Va a estar en el Foro Sol Ajá Muy famoso el foro Y pues vamos con el siguiente género Que es pop A mí se me hace que se lo vinieran Por los tacos XD Ajá Que es el pop Ok Yo les voy a hablar De una artista Muy famosa Que se hizo muy viral Por su canción Bad Gooey Ya sé Billie Eilish Billie Eilish Muy bien Oye A ti también te gusta ¿Cuándo viene Billie Eilish? El 21 de marzo del 2020 Ay, también Les digo que marzo es, miren, el mes Es el mes ¿Qué más? Y para finalizar Finalizamos Con reggaetón Si me gusta el reggaetón Si me gusta ¿A ustedes niños les gusta el reggaetón? A la Rosalía A la Rosalía Mira, la Rosalía está puestísima A ver, ¿quién viene de reggaetón? Paulo Londra ¿Eh? Pablo Londra Pablo Londra Ah, Pablo Londra Sí, claro Por supuesto Oye, este reggaetonero también Mande ¿Cuándo viene? El 27 de mayo del 2020 Muy buena música Y muy buenos artistas Vamos a tener, ¿verdad? A mí no me gusta mucho el reggaetón No, tú te quedas con el rock Ok ¿Orlando algo más? Sí Para Bueno, vamos a hacer un criterio rápido Ajá Donde van a estar Guns N' Roses va a estar en el Foro Sol Pendientes Este, Billie Eilish va a estar en el Palacio de los Deportes Y Paulo Londra va a estar en Foro ¿Cómo le dije? ¿En el Foro Sol? No Ahí ¿En el Palacio de los Deportes? A parte ¿En el Teatro Metropolitán? En el Palacio de Hierro No, en el Palacio de Hierro En el Palacio de Hierro ¡Ah! En el Teatro ¿Sí? ¿No? No, en el Ay, ¿cómo? En el Auditorio En el Auditorio De una empresa de De Telefonía La más importante de México ¿Verdad? Sí Ah, ya decía Ya decía que iba por ahí A ver, vámonos con Demian Rápidamente Demian ¿Qué chisme me traes tú de esta semana? ¿Vas Demian? Sobre el Día de la Bandera Ah, el Día de la Bandera ¿Cuándo es el Día de la Bandera, niños? El 24 de Febrero Muy bien Muy bien Ajá ¿Y qué me vas a contar del 24 de Febrero? A ver Primero te voy a decir Primero te voy a decir ¿Cuándo se festejó por primera vez? Fue el 24 de Febrero Pero de 1940 O sea, hace ¡Uuuuuh! No, no habíamos nacido Ni nuestros papás, creo Ni nuestros abuelitos ¿Hace 80 años? Ni nuestros bisabuelitos No, ellos ya Yo creo que ellos ya Hace 80 años Hace 80 años A ver, ¿qué más? Y ¿Qué es que la bandera de México Tiene un águila Deborando ¡Ah! Deborando una serpiente Bueno El águila significa El final del viaje de los mexicas Y Significa la víbora Que Los mexicas fundaron la gran Tenochtitlán Tenochtitlán Ajá Y pues ya no tengo más que decir ¿Ya? ¿Es todo? Perfecto Bueno, tú festejas Bueno, en tu escuela Hacen ceremonia y todo eso Del Día de la Bandera ¿Sí? Casi nos desmayamos Por el sol que hay allí Sí, pues sí Como no Tremendo sol que ya está ahorita Muchas gracias Demian Por recordarnos Un día importante En el calendario escolar Y en el calendario mexicano ¿Mande? ¿A quién se lo pasa? A Moni Vas, Moni Cuéntame el chisme Pues Recomendaciones Y dos videos Que me contó mi mamá A ver Como me enseñó El primero Que es el más importante Que un señor Fue al parque Entonces vio a una señora Con su hijo Que lo dejó ir a jugar Entonces Llegó el señor Y le preguntó a la señora Que era madre Le dijo Hola ¿Tú crees? ¿Tú le has dicho Muchas veces? ¿Cuántas veces le has dicho A tu hijo? Que no debe de hablar Con los extraños Entonces La madre dijo Que del diario Siempre Entonces El señor le dijo Así que Si tú ¿Tú crees Que si yo me acerco A hablarle Y enseñarle cosas Que no debe de hacer Este Pues Se va a ir O se va a quedar conmigo Y la madre se quedó pensando Y le dijo Creo que se va a ir Entonces Dijo el señor ¿Crees? Pues vamos a averiguarlo Entonces El señor fue con su hija Y le dijo Su hija Su hija El señor Llevaba un perrito Entonces le dijo A la hija De la niña A la hija De la señora Ajá ¿Y luego? Pues ¿Qué le dijo? Le dijo Que si le gustaban Los perritos Entonces La niña Le dijo Que sí Entonces ya Le dijo El señor A la niña ¿Quieres venir conmigo? Tengo más perritos ¿Quieres verlos? Entonces La niña Dijo que sí Y así Pues La secuestro Y la dos El video dos Es que Pues Me enseñó mi mamá Que cómo Enseñaban a los niños A pedir ayuda Primer recomendación Para los niños Pues que no deben hablar Con extraños Hacerles caso De que Si les toman la mano Pedir ayuda Y no recibirles dulces Y para las mamás Pues Enseñar a sus hijas A pedir ayuda Exacto Y a no hablar Con extraños Y a no irse Con nadie Que no conozcan ¿Entendieron niños? Sí Muy atentos Allá en casa Muy atentos Y muchas recomendaciones Para los niños Porque estamos viviendo Una situación La verdad Muy lamentable En donde los niños Deben de saber Qué hacer En caso de que Algo les esté pasando ¿Verdad Moni? Vamos con Rosalía Moralía Moralía Le dicen Vamos Rosalía Yo voy a hablar Sobre Yo voy a hablar Sobre el Carnaval De Veracruz Ajá Rápidamente cuéntame Sobre el Carnaval De Veracruz Dicen que es Bueno Es el segundo Más importante En Latinoamérica Y es muy alegre Muy colorido Hacen bailes Hacen muchos bailes ¿Has ido tú Al Carnaval de Veracruz? No ¿Nunca has ido? No Yo tampoco he ido Pero yo también sabía Que era uno de los más importantes Por todo El recorrido que hacen Por toda la gente Que va Y por todas Las personalidades Que hay ahí También ¿Verdad? Sí Y dicen que No importa que sea por el día O por la noche Pero que hacen diferentes recorridos Exactamente Y ya estamos en temporada Del Carnaval Así que Invítenos No sean así Es del 19 de febrero Al 25 de febrero Del 19 de febrero Al 25 Ay no Ya pasó entonces Yo pensé que ya estábamos Todavía Bueno No importa Que nos inviten a la fiesta Y que haya Carnaval Y nosotros En el año que viene Regresemos en el tiempo Regresemos en el tiempo Hacemos una máquina Y nos vamos al Carnaval Oigan Muchas gracias por el chisme Rosalía ¿Algo más? Sí A ver Cuéntame rápido Que Este Este Es que era que Que se lleva a cabo Del lago de Del Tú puedes Rosalía Tú puedes Rosalía De Esta Rosalía De 3.8 kilómetros Dura el recorrido 3.8 kilómetros Sí Ah la información Te la está sacando De la panza Ya vi ¿verdad? Muchísimas gracias A todos Por traerme el chisme De la semana La verdad es que fueron Noticias muy importantes Me gustaron Muy bien niños Oigan ¿Qué les parece Si vamos a una pequeña pausa? ¿Quieren escuchar La adivinanza de una vez? Sí ¿Sí? Vamos con la adivinanza De Zona Kids Y vamos a ver Si adivinan la respuesta Hola ¿Qué tal? Yo soy Orlando Y hoy te traigo Una adivinanza Que es Tenemos 10 dedos Sin huesos Ni carne ¿Sabes cuál es la respuesta? Ahí te va otra vez Tenemos 10 dedos Sin huesos Ni carne Es momento de ponerte en contacto con nosotros A través de nuestros números en cabina Dos cuarenta y dos veintidós treinta y siete Y dos treinta cero dos cero siete Manda tus saludos Y dinos ¿De qué zona nos escuchas? Sigue disfrutando De Zona Kids Porque tú tomas el control de nuestra cabina Mándanos un mensaje de audio al veintidós veintiocho cero ocho cero uno cincuenta y uno Y pide tu canción favorita No olvides decirnos de qué zona nos escuchas Esto es Zona Kids Hola, ¿qué tal? Yo soy Orlando Y hoy te traigo una adivinanza ¿Qué es? Tenemos 10 dedos Sin huesos Ni carne ¿Sabes cuál es la respuesta? Ahí te va otra vez Tenemos 10 dedos Sin huesos Ni carne Pues la respuesta es Los guantes Ya estamos de vuelta en Zona Kids Niñas Es que desde el principio les digo que hoy traigo muchas noticias O sea, traigo muchas noticias ¿Por qué me haces esa cara, Jimena? Háganle un close-up a Jimena con su cara Oigan, no, les estaba diciendo Estaban hablando hace ratito del mes de marzo De todos los artistas que van a venir Y yo les decía que marzo es el mes más bonito Porque es mi cumpleaños Mañana es mi cumpleaños Es número 15 15 15 años 15 años de verdad Los cumplo 15 años de verdad Te van a hacer así con tu vestido esponjado Toda la fiesta ¿De qué color va a ser tu vestido? Este va a ser morado ¿Morado? Sí, porque el morado es la tendencia Acuérdense Oigan Exacto Oigan, niñas Siempre a la moda Siempre a la moda Oigan, niñas ¿Quieren conocer al personaje del día Que vamos a presentarle a la gente? Sí, sí, sí Pues vamos a escuchar de quién se trata En nuestro planeta existen muchas personalidades importantes Protagonistas de acontecimientos extraordinarios ¿Quién será el personaje del día? ¿Quién será el personaje del día? Albert Espinosa El niño que perdió una pierna Y ganó millones de corazones contándolo Albert dice que su vida empieza cuando entra en la consulta del médico Y le dicen que han de cortarle una pierna Tenía 14 años Pero su paso por el hospital fue mucho más largo Hasta los 18 Porque el cáncer de huesos que tenía se extendió Y también tuvieron que extirparle un pulmón y parte del hígado Por cada operación que superaba, le regalaban una pulsera Insisten que fue la época más feliz de su vida A fin de cuentas, poco de sus médicos creían que fuera a sobrevivir Y no solo lo consiguió, sino también que se curó del todo Conoció a un montón de gente maravillosa Sus compañeros también pacientes Que se llamaban a sí mismo Los Pelones Aunque estudió ingeniería, nunca llegó a ejercer Se había unido al grupo de teatro de la universidad Y acabó escribiendo casi todas las obras que interpretaron Gracias a ello, pronto empezó a trabajar como guionista de televisión y cine Ha conseguido grandes éxitos con sus obras más autobiográficas Como la novela El Mundo Amarillo y la serie Pulseras Rojas En las que muchas de las experiencias que narra son las suyas propias Desde entonces, ha sido uno de los autores de más éxito en los últimos años Con libros ya alejados de las historias del hospital Pero que siguen mostrando su optimismo, su alegría de vivir Y su fe en la superación personal Uno de sus momentos cumbres fue cuando el director Steven Spielberg Decidió producir la versión norteamericana de Pulseras Rojas Albert sigue escribiendo y aunque ya no está enfermo No para de contagiar ganas de vivir a millones de personas Ahí estuvo la introducción del personaje del día Niños, digo niñas ¿Conocían a este personaje que tenemos de invitado hoy en Zona Kids? No ¿No? De verdad ¿No lo conocían a Albert Espinosa? No No, no, no Pero Hace cuenta Yo ya había escuchado su nombre No sé su nombre Pero ya lo había escuchado ¿Sí? Oigan y ¿qué les pareció la historia de Albert? Muy interesante Muy padre Muy padre Bonita También Bonita Si yo conociera a Albert sería una persona muy feliz O sea, él Y me transmitiría mucha energía Yo creo que es una persona muy feliz Sí, también Muy Oigan, a ver, cuéntenle a la gente Y a las personas que ya no pudieron escuchar la introducción del personaje Cuéntenle un poquito a la gente ¿Quién es Albert Espinosa? Albert Espinosa era un niño Bueno, en ese entonces era un niño Que tenía 14 años Y pues el niño, Albert Le tuvieron que cortar la pierna y parte del hígado y los pulmones Y un pulmón Le perforaron un pulmón Porque tenía cáncer de huesos Así es Tuvo cáncer desde los 18 hasta los 22 años más o menos, ¿no? Sí Hasta los 24 Gracias por corregirme ¿Alguna otra cosita o quieres ceder la palabra? Ceder la palabra Ok Para que ellas también hablen Muy bien, muy bien Me parece perfecto Gracias Vamos, Abril ¿Qué más nos puedes contar sobre Albert Espinosa? Albert estudió ingeniería Aunque nunca lo ejerció Y él es guionista Y también hecho Él se unió al club de teatro de su escuela Y él hizo todas las historias que se contaban ahí en el teatro Y ahora hizo una entrevista con BBVA Y pues esto está algo padrísimo que transmite energía contando su historia Algo muy bonito De verdad A mí me encantaría ser como él que a pesar de lo que le pasó Es una persona maravillosa Así es ¿Val? Bueno, yo les vengo a decir que O sea, mientras cuando él entró a los 14 años Porque entró a los 14 años, muy fuerte Y salió a los 24 años en el hospital Bueno, aunque en el libro decía 18 Entonces yo no entendía Pero luego pues ya Busqué y ya Dijeron que era 24 Entonces Mientras él estuvo ahí unos ¿Cuántos años estuvo de los 14, 24? 10 Ajá 10 Ajá 10, pero otras historias dicen que 6 Entonces más o menos Sí, es variado Luego le cambian la anécdota Que 14, que 18, que 16 Y nos confunden, ¿verdad? Sí ¿Qué dicen en qué confiar? Bueno, pues ya Wikipedia Wikipedia A ver, ¿vas? Entonces, ¿Val? Ajá Entonces estuvo como 10 años Pero a pesar de eso Dice que fueron los años más felices de su vida Exacto Entonces es como Yo aquí no disfrutando mi vida Cuando él estuvo en el hospital Y él estuvo en el hospital Más o menos 10 años Y diciendo que era Su vida increíble Que pasaban momentos bien padres De hecho, ahí hizo un grupo con sus amigos Que les decían los pelones Les decían los pelones Y él cuenta en una entrevista que yo vi hace rato Un poquito Este, bueno Y hace algunos días Que por cada vez que recaía Y por cada vez que se curaba Una pulsera Le daban una Una pulsera roja Muy bien Le daban una pulsera roja Y de ahí salió su serie Pulseras rojas Que cuenta su historia Y también que se llama Una novela que se llama Un mundo amarillo Que también Yo soy Yo estuve en la serie Y creo que uno de los productores Más famosos Este Estuvo en Spielberg Ajá Él tomó su historia Su historia En la versión Y la adaptó Y la adaptó a una serie Que se llamaba Pulseras rojas En donde contaba la historia De un grupo de chavos Que iban a ayudar a un hospital Este, con personas Que estaban enfermas de cáncer O de algún tipo de enfermedad Que estén Mira, la verdad No la he visto Pero se ve que está demasiado buena También a mí me llamó muchísimo La atención Me dieron muchísimas ganas Sí, la verdad Sí La veremos Yo siento Yo siento que Pues es bueno Ayudar a otras personas Y que le hagan publicidad A otras personas Como nosotras Estamos publicidad Este Entonces Pues Yo sí me gustaría ver La La serie de pulseras rojas O el mundo amarillo No me acuerdo ¿Qué era? No, el mundo amarillo Es otra Es un libro Es el que escribió Albert ¿No? Ajá, sí El que escribió Albert Ajá Y Pues no sé si se adapta Para niños Lo de pulseras rojas Yo creo que sí Yo creo que sí Porque se trata de Ayudar Entonces ayudas al próximo Supongo que sí ¿Saben lo que a mí me encantó más De la historia de Albert? Que él cuenta su historia De una manera muy chistosa Y todas las cosas Que le pasaban en el hospital Todas las cosas Que su mamá le decía Es algo muy padre Que los doctores le decían Él los toma de una manera muy buena O sea, él hasta chistes de eso hace De su enfermedad De todo lo que vivió Y esa manera de cómo ve la vida O cómo vio toda la historia que pasó Esa historia es lo que más me gustó de él Es más, hasta él dice Que su vida comienza Desde que entra al consultorio médico Y le dicen que tiene una enfermedad Ay, mira algo que no ha dicho nadie Él nació el 5 de noviembre de 1973 En Barcelona Barcelona De hecho, nació primero Albert Espinosa Que Albert Einstein Porque Albert Einstein No ¿Cómo crees? ¿Albert Espinosa? No, Albert Einstein ya se murió ¿Por él? No O sea, nació primero Albert Espinosa No A ver, luego te explicamos, Jimé Luego te explicamos Aquí todo el programa Oigan Y ustedes sabían que ya Albert Espinosa ya tiene una pierna Que es prótesis Es la tecnología No está cambiando todo Exacto Porque aparte su pierna Es recargable Entonces ¿En serio? Sí, él cuenta en una anécdota Que cuando se quita la pierna No sabe si cargar su dispositivo Su computadora o su pierna Entonces es muy chistoso Es muy chistoso Pero la verdad es que aprendes mucho De la historia que cuenta él De la vida que él ha pasado De todas las cosas que Lo ha hecho crecer como persona Y que ahora se dedica a ser una persona Que motiva a otros seres A otros seres humanos Que tienen estas mismas enfermedades O que están pasando por algún problema ¿No? Aparte él cuando camina así por las calles La gente ve que no tiene una pierna Entonces la gente pasa por su lado Y entonces obviamente los pilla Que los está viendo Entonces voltea y dice ¿Por qué no se atreven a preguntar ¿Qué me pasó? O sea, es algo pues para él Es normal y es algo que le da Demasiada risa Pero para nosotros es como de Pues igual También Es una anécdota padre Porque él no tomó su enfermedad mal Entonces la hizo Es que es algo del punto de vista De cómo lo ves Tu mamá la tomó como La tomó como Como su Como parte de su vida Era algo que pues A todos nos tiene que pasar Y Bueno, no a todos Pero es algo Increíble que Que a él le pasó Y que lo ha tomado De una manera buena Fíjate que Este, mi tío Le, se rompió la columna Bueno Sí O sea Tiene mala columna Y pues Desde que yo lo vi Pues dije Me, yo empecé a llorar Y pues mi abuela Me empezó a mandar mensajes De que estaba bien Me mandaron fotos Hice una videollamada Pero no podía hablar Porque se le cayó una lámina Encima de la espalda Pero era Era un portón Un portón No era una lámina Era un portón Pero se le cayó Y se rompió toda la columna Y yo cuando supe eso Cuando supe que pues Se había roto la columna Empecé a Y con todos mis familiares Mi mamá me trajo dulces Y los empecé a vender entre todos Y lo alcanzó para su consulta Y le compré una pierna Porque O sea Él no podía mover su pierna O sea Cada vez quise parar Es como gelatina Cada vez que se para Es como Y de hecho Él tiene mucha fortaleza Y a pesar de que tiene una hija Súper chiquita Tiene seis años Este Toma Toma conciencia de que No lo toma con tristeza Lo toma como Como que tengo que Tengo que salir adelante Y tengo que luchar Y no tiene un Trabajo fijo Él trabaja en reciclaje Y en Pues entonces Hace esas cosas Entonces no tiene Tío debería de estar En el libro Esto Sí Por eso lo digo Porque Me imagino que has aprendido Muchísimo de tu tío Mucho que aprender de No llores ya No llores O sea Ya muchas noticias Demasiadas Oigan La verdad es que La historia de hoy Del personaje del día Me gustó muchísimo Le creo que aprendimos Muchísimo Todos De los puntos de vista De ¿Cómo lo ves? ¿Optimismo? ¿Optimismo? ¿Optimista? O negativo Si lo ves Ay me rompí una pierna Ay ya no puedo hacer nada Ya no me puedo mover Pero si lo ves En modo alegre Es como de Ay me rompí una pierna Pero Hay más cosas Que pueden reemplazar la pierna De hecho Sábado yo fui a un concurso de Ahorita nos cuenta Jim Espérate Ahorita vamos a un corte rápido Y ahorita regresamos ¿Va? Órale No se muevan de su zona Regresamos en un momento Esto se llama Sonagis Hola que tal Yo soy Orlando Y hoy te traigo el refrán Cada loco con su tema Pero sabes que significa El refrán de hoy Que es Cada loco con su tema Pues cada persona Habla siempre de aquellas cosas Que le interesan Y de las que sabe Cada loco con su tema Es momento de ponerte en contacto Con nosotros A través de nuestros números En cabina 242-2237 Y 230-0207 Manda tus saludos Y dinos ¿De qué zona nos escuchas? Sigue disfrutando De Zona Kids De Zona Kids Sigue disfrutando